Hola, ¿sabes por qué los jujeños conmemoramos el 25 de mayo de 1810, 1812 y 1813 juntos? Quedate en este video y te cuento. 25 de mayo de 1810. Se dispuso el cambio de un gobierno designado por el rey por otro designado por el cabildo abierto para las provincias del virreinato del río de la plata. Se denominó Primera Junta. Esta invitó a los diputados de los pueblos del interior a incorporarse al gobierno patrio y conformar la Junta Grande. Un detalle no menor es que este nuevo gobierno criollo se creó aún jurando fidelidad al rey Fernando VII. 25 de mayo de 1812. Manuel Belgrano se hospedaba en San Salvador de Jujuy, en la esquina de lo que hoy se llama Avenida Senador Pérez y Belgrano. Desde allí, la bandera celeste y blanca, creada por el general, fue traída hasta la catedral, por la calle Real, hoy calle Belgrano, y fue bendecida por primera vez por el canónigo Juan Ignacio Gorriti. Posteriormente, fue enarbolada en los balcones del cabildo de Jujuy. Ese mismo día, por la tarde, el general formó la tropa en la plaza, bajó por sí mismo la bandera, la condujo hasta el centro de la plaza, y ante el pueblo enfervorizado, arengó a las tropas, las cuales juraron con todo entusiasmo, al son de la música y última salva de artillería, sostenerla hasta morir. 25 de mayo de 1813 Ante el avance realista, se generó la épica gesta heroica del éxodo jujeño, aplicando la táctica de tierra arrasada. Luego, vendrían el combate de piedras y las batallas de Tucumán y Salta, que salvarían la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. El 21 de marzo de 1813, se produjo la Reconquista de Jujuy, y Belgrano marca un punto de inflexión en la revolución con dos hechos. Primero, dona 40.000 pesos fuertes para la creación de cuatro escuelas, y segundo, crea la Bandera Nacional de la Libertad Civil. Esta bandera fue declarada el 29 de abril del año 2015, cuarto símbolo patrio, y se encuentra resguardada en Jujuy, abanderada de la patria.